hola hola mi gente linda hermosa cómo están mi gente miren hoy este le voy a preparar unos ricos tacos de pollo aquí ya tengo el pollo no se los pasé como lo estaba lavando pero ya lo lavé ya lo tengo aquí para que hierva tengo aquí este pechuga y huesitos para que le dé un rico sabor al caldo alitas cadera hueso para que esté rico el caldito el consomé van a ser unos ricos tacos de pechuga con consomé les estoy pasando nada más para que vean ustedes qué de qué voy a hacer los tacos no pasé el momento que lo estaba lavando pero aquí le estoy pasando el pollo aquí ya está en la lumbre ya va a hervir el pollo y el ratito le paso como lo estoy haciendo como estoy haciendo los tacos como van a quedar de deliciosos mi gente miren aquí le voy a poner la sal dos dientitos de ajo y un pedazo de cebolla en lo que le voy a poner aquí al pollo para que tenga un rico sabor ya está a punto de hervir le puse el ajo yo se lo machucó machucado se lo pongo porque quiero que suelte el sabor porque ve que el pollo también tiene un saborcito un olorcito así como achuquía le digo yo entonces el ajo se lo corta pero tiene que ser así machacado para que no esté se lo eche uno entero y nada más como un ajo ajo a hervir no suelta bien su sabor y así machucado si suelta su saborcito rico ya está a punto de hervir mi pollo ahorita le voy a quitar toda esa espuma que tiene que no hierve pero ya está a punto de hervir entonces tiene esta espumita que hay que sacársela así se la voy sacando toda para que ya quede limpio cuando empiece a hervir de nuevo va a salirle pero ya más poco voy a estar aprovechando ahorita sacársela que es mucha espumita vuelvo con ustedes miren mi gente aquí miren ya está el pollito ya está bien cocido ya le vamos a apagar a la lumbre ya hay que apagarle y aquí miren vamos a sacar el pollito para que se empiece a enfriar aquí vamos a sacar la pechuga que es la que vamos a desvencerla para los tacos y la vamos a echar aquí a la cazuela vamos a seguir sacando yo puse pechuga y media pero voy a desmenuzar lo que es una pechuga nada más para los tacos y si nos hace falta más pues está bien cocido miren bien cocidito ya está el pollo aquí ya yo les voy a mostrar cómo lo voy a ir haciendo voy a desmenuzar mi pollo aquí está el pollo voy a desmenuzarlo para los tacos ahorita en este momento que lo voy a hacer yo les voy a seguir mostrando cómo va quedando todo miren mi gente aquí ya estoy terminando de desmenuzar la pechuga porque la voy a freír aquí de este lado tengo jitomate y este chiles en rajita que le voy a poner al pollo lo voy a freír aquí tengo la cebolla vamos a la cocina ahí voy a echar esto al sartén para que pueda meter el pollo ahí también está la cebolla y aquí ponemos las rajas del jitomate yo voy a hacer mis tacos así tacos dorados con poquitos de jitomate le puse nada más un jitomate para que agarre sabor el pollo y aquí mismo le voy a poner lo que es un poquito de consomé de pollo para que agarre sabor le voy a poner un poquito nada más tengo así un sobrecito le voy a poner un poquito para que agarre sabor muy poquito no es ni una cucharada es como la mitad de una cucharada la mitad de una cucharada chiquita sopera aquí le voy a bajar la lumbre a esto para que se cose un poquito más y aquí le voy a poner el pollo para que también el pollo esté un poco suave no esté muy así porque la pechuga es muy seca entonces aquí lo vamos a revolver bien para que esté un poco jugosita la carne les sigo mostrando miren aquí ya voy a echarle el pollo le puse un poquito de caldito del mismo pollo para que se ablande más los chiles pero aquí mismo ya voy a ponerle el pollo para que se vaya este integrando bien con lo que le puse el ingrediente que tiene y este se vaya sacando un poquito más pero ya con el pollo integrado yo aquí lo voy a dejar otros cinco minutos nada más porque ahorita ya el pollo ya se está integrando y se está chupando el caldito entonces nomás lo voy a dejar otro ratito aquí unos cinco minutos y ya lo voy a apagar le voy a poner una tapa cualquier tapa nomás que se tape así para que aguarde el juguito vuelvo con ustedes miren mi gente aquí está ya el pollo está un poco jugoso así es como debe de quedar para que la carne quede suave porque la pechuga es muy seca entonces así queda suave pues aquí ya voy a empezar a envolver los tacos aquí tengo mis tortillas le vamos a poner así carne los voy a poner de este lado estos van a ser con consomé de pollo van a ser con el consomé el consomé va a llevar garbanzo y un poquito de arroz no se los pasé porque ese ya es el consomé estoy pasando lo de los tacos pero los tacos van ahí acompañados con el consomé y este lleva garbanzo va a llevar verdura también le vamos a poner verdura encima a los tacos y van a estar bien deliciosos ya les estoy enseñando como estoy haciendo mis tacos cuando los estés viendo se los vuelvo a mostrar como están quedando ricos miren mi gente aquí ya envolví estos tacos son los que voy a poner a freír ahorita pero voy a hacer más porque estos son bien poquitos voy a echarlo aquí al sartén ya está bien caliente el aceite ya me ando quemando aquí vamos a esperar que se adoren que queden bien doraditos para que queden bien ricos y ahorita que ya esté el consomé y todo les muestro como va quedando todo miren mi gente aquí ya están los tacos bien dorados ya los vamos a sacar para que se escurran para que la grasa no les quede a ellos están viendo doraditos bien cociditos miren yo les voy a mostrar ahorita que ya lo tenga en el plato o como cuando ya lo esté acomodando en el plato para que vean como está quedando esto de delicioso miren mi gente aquí ya está el consomé con el garbanzo el arroz y le puse una ramita de cilantro aquí le vamos a servir de esta manera para que presentemos el plato bueno aquí va una mollejita se pueden servir lo que ustedes quieran también de la carne que haya se pueden servir ustedes también lo que quieran yo ahorita nada más le voy a servir así miren aquí está vámonos de este lado mi plato los tacos la verdura el queso el aguacate la crema cebolla 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 cilantro y la salsa de este lado voy a poner los tacos le vamos a quitar el palito porque tiene todavía aquí el palillo vamos a acomodarlos así en la cazuela así es como lo voy a acomodar así es como lo voy a acomodar yo le voy a poner su lechuga lo voy a agarrar así con la mano porque para acomodársela bien le voy a poner le voy a poner también su aguacate al consomé le pueden poner cebollita si quieren yo le voy a poner un poquito de cebolla aquí al consomé y un poquito de cilantro al consomé le voy a acomodar aquí su aguacate encima estos son tacos de estilo guerrerense en el estado de guerrero así este cuando uno pide unos taquitos así nos los dan bien deliciosos bien riquísimos y aquí va la crema el queso lo voy a también agarrar con las manos y la salsa es hecha de chile crudo con tomatillos y cilantro y aquí está aquí están mis tacos este es mi platillo de hoy espero que les guste gente espero que les guste esta esta receta muy sencilla muy sencilla muy deliciosa y muy barata porque no es tan caro compras una pechuga y la desmenuzas y la guisas como la hice yo y ya con este sale todo este montón de tacos que me salieron a mi bueno mi gente me despido de ustedes espero que les guste mi video mi receta suscríbanse a mi canal y compartan mi video por favor con todas las personas y toquen la campanita para cuando yo suba un video les llegue a ustedes la notificación de los videos que estoy subiendo gracias